¿Qué tal? Aquí hay un grupo de plantas con sus marcas. 10 capetitos y 2 grupos. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Depende de la temporada. Depende, pero bueno, cogemos... Creo que son 30 personas por plaza. Y las colectivas a 15, las que el otro formato... Un espacio que estaba un poco esquencido, alonxado da ciudad y que Ezecais no se pensaba demasiado en él, a partir de ese ano empezó a formar parte de la vida de la ciudad. Aquí vivimos concertos extraordinarios, actividades extraordinarias, aquí vivimos una residencia de estudiantes que funcionó durante mucho tiempo, un centro de acollida de peregrinos. Por lo tanto, aquello que, al principio, incluso a propia población de Santiago, nos decía, pero ¿a dónde ides? ¿A quién se le ocurre ir al lío monte? Eso no va a funcionar na vida. Bueno, pues hoy sabemos que sí funcionó. Queridos amigos, queridas amigas, está todo listo. O, por lo menos, está casi todo listo. Hay un monte de gozo revitalizado, hay unha catedral reinaugurada, hay un pórtico da gloria co esplendor recuperado, hay camiños acondicionados por ser percorridos por milleiros de persoas y hay unha Galicia que quere ser protagonista na súa festa. Estamos en condición de ofrecer os peregrinos un camiño para todos, máis inclusivo, máis accesible, máis sustentable e, sobre todo, estamos preparados para ofrecer un destino seguro. Malicia é un dos territorios máis seguros de Europa. Música 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 Música